Buenas, bienvenidos a otra clase de Hola Iniciación Bueno, en este vídeo ya para finalizar el taller trimestral, porque es el último vídeo vamos a hablar del barniz, que cualidades tiene y como se aplicaría En otras clases y en otras ocasiones me habéis preguntado o bueno, ha salido el tema del barniz y de como lo aplicaríais en vuestros cuadros Bueno, el barniz sirve por una parte proteger y por otra parte potenciar el cuadro Para barnizar, una vez acabado el cuadro, hay que dejar que seque toda la pintura, todo el cuadro por completo Esto es muy importante para no perjudicar y que surjan cosas que luego no podamos arreglar Podríamos diferenciar dos cualidades, por una parte la que más conocemos es el proteger Que protege la pintura, la superficie de la luz y las condiciones atmosféricas Ya sé, pues eso de la luz, el tema de la temperatura Sobre todo el lago, también la suciedad Muy importante, que aún no muy mala El barniz, seguramente ya conoceréis algo de cuando vais a los museos, veis estos cuadros antiguos El barniz se le va pegando toda la suciedad, toda la porquería Luego también el barniz, a ser una resina, con el tiempo se amarillea Entonces parece que el óleo se ha estropeado, que le ha pasado algo Pero en realidad el problema está en la capa de barniz En la cual se puede eliminar, se limpia El cuadro, es decir, las pinturas, los colores están en perfecto estado Y se puede, pues luego volver a barnizar y el cuadro estaría, pues, como nuevo ¿Vale? Pero bueno, no creo que nos llegue a pasar, ¿vale? Porque solo tiene que el cuadro sufrir mucho, estar en unas condiciones muy malas Y bueno, que para que el barniz se amarille, tienen que pasar muchísimos años Y pues por otra parte, potencia, ¿no? Potencia el cuadro, ya que proporciona una cualidad visual Al cual puede potenciar los colores, ¿no? Generar un aspecto general en todo el cuadro, de darlo más homogéneo ¿Vale? Entonces, bueno En ocasiones estaría bien barnizar los óleos Otra parte, ¿no? Un poquito relacionada con esta parte más visual Podemos encontrar, comprar barnices mates o brillantes O incluso mezclas de ambos para crear otros acabados más satinados Otra parte importante del tema del barniz Es cuando barnizar nuestro cuadro, ¿vale? Esto es muy importante y es conveniente respetarlo Porque podemos estropear el cuadro, ¿vale? Ya que se mueva la pintura, que se corra O incluso, si no está bien seca, que se agriete, ¿vale? Y ese tipo de cosas, pues a veces no se pueden solucionar Y bueno, pues estropearía el cuadro La pintura del óleo puede tardar, pues de 2 a 12 días, ¿vale? En secarse Ya lo veis, cuando Durante el curso, ¿no? Muchas veces que hablamos que, pues de una semana para otra La pintura está todavía húmeda ¿No? Eso sería un poco, pues, el mínimo Pero, lo recomendable para barnizar Sería esperar Como mínimo 6 meses O incluso, lo idóneo Un año, ¿vale? Ya, bueno, eso sería un poco la acción Depende del grosor de las capas, ¿vale? Entonces Habría que tenerlo en cuenta Pero ya os digo, de 6 a 1 año, ¿vale? La pintura se seca, pues de fuera hacia adentro, ¿no? Porque ya hemos hablado que El óleo, pues es un... Tiene un proceso de secado químico, ¿vale? De que el aceite... La pintura En contacto con el oxígeno Se osida, ¿vale? Entonces el secado es un proceso químico de oxidación Entonces, el óleo se seca desde fuera hacia adentro Porque las capas de fuera Son las que más están en contacto con el oxígeno Y primero van a secar ¿Vale? Entonces, ahí estaría un poco el problema Porque de que vemos que a veces parece que Pues al tacto, ¿no? Cuando pintamos que la pintura está seca Pero ya os digo, al tacto Mientras que la parte interna En las capas de abajo Puede estar húmeda Entonces Podemos hacer la prueba de Con un trapito con Vamos a un paño Liso, ¿vale? Sin peluces, sin nada Un poquito de agua ras Y lo pasamos suavemente Por el cuadro ¿Vale? A ver un poco cómo está la pintura Si la pintura continúa húmeda El paño, pues, se manchará un poquito ¿Vale? En el caso de la que pintura Esté totalmente seca Pues el paño quedará limpio ¿Vale? Esa es una prueba que podemos Que podemos hacer ¿Vale? Para garantizar Ir con más seguridad ¿Vale? De que el cuadro está totalmente seco Aunque bueno, esto igualmente ¿Vale? No os confiereis al 100% Por eso, porque Estamos en la misma, ¿no? Yo con el trapo Si froto Voy a frotar la capa externa Entonces eso seguramente Que esté totalmente seca Pero ya os digo Que hay que tener cuidado Con las capas De abajo ¿Vale? Pero bueno, eso os digo Ya que lo podéis ver No será lo mismo Por ejemplo, dos cuadros Que más o menos Por lo que sea Lo vais pintando más o menos a la vez Pero si un cuadro Son capas finas O el cuadro son capas Más gordas Otra parte ¿Cómo podemos aplicar el barniz? Bueno Principalmente Pues tendríamos la opción De aplicarla Con brocha O incluso por Por spray ¿Vale? En ambas cosas Hay que tener en cuenta Un poco El modo de aplicarlo ¿Vale? Quizás La brocha Hay que tener un poco cuidado ¿Vale? Pues que la brocha Pues tenga más probabilidad De que nos caiga una gota De que genere un exceso ¿Vale? Entonces Bueno Hay que tener Hay que tener cuidado ¿Vale? No es tan fácil Y tener en cuenta Eso La moda De aplicarlo Con la brocha Es importante Que aplicar una capa fina ¿Vale? Con una pincelada larga Es decir Vamos De un extremo A otro Con la Con Con la brocha ¿Vale? Sin parar ¿Vale? Y una pincelada Larga De un extremo A otro Ya sé Si en el caso De que por lo que sea Durante la pincelada Me quedé No vi que no cubriera bien Da igual Continuad No paréis la brocha En mitad del cuadro ¿Vale? Tirad de seguido Sin parar ¿Vale? Hasta el extremo Y seguir la pincelada ¿Vale? Que la pincelada sea más larga Del cuadro No intentar Perfilar el borde ¿Vale? Porque si no los bordes Pueden quedar pegotes Y luego eso notarse Entonces hay que hacer Una pincelada larga Una de un lado Por ejemplo Pues empiezo con Del lado izquierdo Hacia el derecho Y la siguiente pincelada Pues igual Otra vez ¿Vale? Y luego Pues las siguientes pinceladas Que vayan sobre la pando Un poquitín Sobre la anterior Para garantizar Que está todo el cuadro Bien cubierto ¿Vale? Y ya os digo La brocha Muy bien Escurrida ¿Vale? El tema del spray También Hay que tener cuidado ¿Vale? Porque igualmente Si no lo aplicamos bien El spray Puede generar una gotita ¿Vale? Pero bueno No está a lo mejor Tan delicado Porque bueno Es un spray Genera Mucho Muy pulverizado ¿Vale? Y luego Pues genera Una capa Muy muy finita Lo mismo Igual ¿Vale? Tendríamos que trabajar En sentido horizontal ¿Vale? Y Que el spray Continúe más allá Del cuadro ¿Vale? Que no pare En mitad de ¿No? Que esté justo En la superficie Del cuadro Porque puede generar Zonas diferenciadas Entonces bueno Si es verdad Yo la verdad Que nunca he barnizado Ninguno de los cuadros Tampoco tengo muchos Y bueno Pero bueno Puede ser interesante Que probéis ¿Vale? Y que los Y que barnicéis Vuestros cuadros Y ya os digo Porque puede Dar mucho cambio estético ¿Vale? Y queda Y queda muy bonito Y bueno Nada No voy a hacer Una práctica Del barniz Pero bueno Importante Resaltarlo Y hablar un poquito Y pues nada Si os animáis Pues que barnicéis Alguno Y bueno Pues nada Ya en la clase Pues ya si tal Hablamos un poquito Más de ello Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao